saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es Vladimir Fuerte y hoy les traigo este Funka Pub que es Glow Worm aquí les muestro la parte frontal y es el número 13 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de arriba la parte de abajo y ahora sí saquemos a este gusano de su caja este Funka Pub es regular no es exclusivo de ninguna tienda vamos a ver qué tal está pues aquí lo tienen amigos miren nada más está realmente simpático esto parece parece como si fuera un elote verdad la punta de un elote qué les parece si ahora se los muestro de cerca qué les ha parecido este Funka Pub amigos les ha gustado a mí sí me gustó se me hace muy chistoso muy simpático bueno pues déjenmelo saber en los comentarios si les gustó o no como siempre les pido que me regalen un like se suscriban a este canal y también compartan mis vídeos los invito a ver también mis otros vídeos relacionados a Funka Pub muchas gracias por su atención hasta pronto ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!